Porque no es justo lo que hicieron, más que invadir una propiedad. ¿Dónde está la orden? ¿Dónde está la orden? Porque realmente, ¿dónde estaba la orden para entrar? ¿Quién denunció? Así sea anónima, ¿quién? Exactamente. Porque los muchachos estaban en su casa, no hicieron mal a nadie, o a quien atacaron, a quien lastimaron. Sí, porque de ahí lo atacaron. Y yo sí vi cosas raras, porque yo me entré y me quedé fuera. Así estuvo toda la tarde. Y se les dijo cuando estaba pasando la camioneta, y no quisieron hacer nada.